Hola amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde, sé que no es la mejor idea grabar en un entorno de tan poca luz y con una webcam, pero la ocasión en cierto sentido lo amerita, y es que estoy grabando con la webcam del portátil Lenovo Y50. Este equipo ha sido el que ha venido un poco a reemplazar los dos Mac que he vendido. Estoy ahora mismo en un proceso salvaje de liquidación, he vendido el MacBook Pro, el MacBook Air, he vendido el iPad Air 2 y ahora mismo estoy en el proceso de vender un portátil Samsung, el Samsung Serie 5, que es un ultrabook, es decir, es un ultraportátil muy muy ligero con una gran capacidad, gran autonomía de batería. ¿La idea qué? Pues la idea es un poco buscar aquellos equipos que se adaptan mejor a mis necesidades reales. Es decir, un MacBook Air era una... Perdonad que esté sudando tanto, porque no quiero abrir mucho la ventana, porque hay ruido fuera y hace muchísimo calor, ya empieza a hacer el fresquito. Así que me estoy dando una ducha de mí mismo. Básicamente, usar equipos que se adapten a mis necesidades. ¿Y qué necesidades tengo yo? Pues una es la ultraportabilidad. Para la ultraportabilidad, el mejor equipo, sin duda, es la Surface 3. Porque son 10 pulgadas, porque es menos de un kilo, porque es un Windows completo y porque los procesadores Atom X7 son una bendita maravilla. O sea, funcionan bien, están optimizados, van ligeros, van fluidos, abren aplicaciones y lo puedes anclar, o sea, lo puedes conectar a una base de anclaje, como la de StarTech.com o la oficial de Microsoft, si quieres gastarte 200 ñapos. O bien, pues bueno, conectarle un cable HDMI a un adaptador para Mini DisplayPort y poder utilizarla como si fuera un escritorio, igual que un escritorio. La verdad es que el trabajo que han hecho es estupendo. ¿Qué papel haría el Lenovo? El Lenovo que ha adquirido es un equipo con Intel Core i7, un equipo con 16 GB de RAM, y una tarjeta gráfica GeForce GTX 860M con 4 GB de memoria RAM dedicadas a la tarjeta. Con lo cual, es un portátil de gaming que en mis manos es un auténtico desperdicio, porque yo no juego mucho. Es decir, he probado el portátil con Minecraft, y sí, evidentemente va muy bien, va muy bien con Minecraft. Bueno, mi idea es probarlo con algo más, en su momento, cuando tengo tiempo, quizás antes de venderlo, cuando lo venda en un año, dos años o lo que sea. También, sobre todo, hacer edición de vídeo y en momentos puntuales, pues también utilizarlo para temas de trabajo, ya que su pantalla de 15,6 pulgadas, pues permite que sea un portátil con el que se pueda trabajar. Y no es un portátil pesado, son 2,3 kilos. Realmente es plasticoso, pero la verdad es que los acabados no están mal. Le han dado un efecto pizarra en su cobertura. Y luego tiene unos altavoces JBL que suenan extraordinariamente bien. Así que es un portátil de gaming con dos puertos USB 3, con salida HDMI, ya, pues como muchos equipos, no viene con CD-ROM ni una unidad de lectura de CDs. Ya la verdad es que hasta empieza a sonar como algo del pasado. Así que muy contento con el equipo. Equipo también que me va a servir para hacer edición de vídeo. Eso para mí sí que es muy importante. Y un equipo con una pantalla también más grandecita. La verdad es que los 13 pulgadas estaban bien, pero a veces uno echa de menos algo mayor también. Con lo cual también va a ser un equipo muy de sobremesa, muy de trabajo, muy de edición de vídeo. Y poco más. Ya hoy he editado un podcast nuevo, que lo tenéis en iVoox, donde hablo un poquito más en detalle del Lenovo, ¿no? Y poco más. Simplemente esto era para hacer una prueba. Ya veo que se ve fatal con tan poca luz. En entornos de poca luz la cámara gana mucho. Porque es una cámara HD, pero la sensibilidad de luz no es gran cosa. Y amigos, de momento eso es todo. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y me podéis seguir en Vidasenred.com. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!